¿Qué es la península ibérica? De proyectos de cooperación científica intelectual que busca también en este tiempo, que busca también en ese momento una suerte de consolidación, consolidar el trabajo, las labores que se han venido haciendo en las etapas, en los años anteriores. Quizás las dos novedades fundamentales que presenta en ese escenario la península ibérica o España tienen que ver, por un lado, con la propia crisis del sistema institucional español, la crisis de la restauración, por un lado, y por otro, indudablemente, en el contexto internacional, el impacto de la Gran Guerra, la posición oficial de España como un actor neutral en ese conflicto, aunque la sociedad española lo vive de otra manera, con otras tensiones, con otras pulsaciones, y como también, después de la Gran Guerra, el nuevo escenario internacional, la construcción de la paz a partir de 1919, abre también otras perspectivas, abre también otras dinámicas, donde lo cultural, lo cultural, lo científico, es un componente también de esa construcción de la paz. Bueno, indudablemente, las relaciones culturales, las relaciones científicas de los actores y de los países europeos que hacen de esa presencia en España un elemento esencial de su trabajo, están, repito, claramente condicionadas y limitadas por estas cuestiones, unas relaciones culturales en el marco diplomático que pasan también por ser un instrumento de propaganda, de ser un instrumento de propaganda en el contexto internacional, es una forma también de una rivalidad que se manifiesta en ese plano, como también en el tiempo de la posguerra, entiendo que este concepto nuevo de la cooperación científica como elemento de la paz, que la sociedad de naciones lo articula de una manera especial, también contribuye. Bueno, entiendo que en este sentido hay una serie de preguntas, de reflexiones, de desafíos intelectuales, que conviene tener en cuenta, bueno, cuál es el impacto de estas misiones científicas, cuáles son sus objetivos, cuál es el desarrollo que tienen y que ofrecen en el propio devenir intelectual y científico de la ciencia española en aquellos años, las motivaciones, quiénes son los personajes, los individuos que están detrás de todos estos procesos, sus fuerzas motrices, bueno, digamos que las preguntas y las inquietudes que todo historiador se plantea al abordar estos temas. Bien, yo creo que para efectivamente plantear estas cuestiones, abordar estas temáticas, contamos con una serie de ponentes a lo largo de la mañana que iré presentando. En primer lugar, nos acompaña ahora Gloria Mora, ella es profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, es colega y compañera en la misma facultad, en la Facultad de Filosofía y Letras. Gloria Mora, que va a centrar su intervención con una ponencia titulada Antes de Baelo, las primeras misiones arqueológicas extranjeras en España. Gloria, muchas gracias por acudir y tienes la palabra. Gracias. Buenos días, Borsu Gatús. Yo no sé si han tenido ustedes ocasión de leer los resúmenes sobre las intervenciones de este coloquio, no sé si se han difundido, pero yo en mi caso concreto me di cuenta de que el resumen que había presentado era demasiado ambicioso, pensando quizá más en la futura publicación, porque el tiempo que tenemos para hablar, que entiendo que son 25 minutos, pues es mucho más corto, de manera que me tendré que centrar en hablar de manera general de algunos puntos, que también quiero disculparme porque seguramente algunas de las cosas que diga pues ya se han tratado ayer o hemos visto ayer, hemos debatido, pero bueno, me gustaría en cualquier caso, por lo menos algunas de ellas, incidir de nuevo con quizá una nueva, una visión diferente. Lo que yo voy a plantear es fundamentalmente la situación o algunos puntos, algunos aspectos de la situación, los problemas y las carencias de la arqueología española en la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX, cuando se desarrollan diversas campañas, diversas empresas arqueológicas particulares en España, hasta llegar a esa gran empresa conjunta, que fueron las campañas en Bailo Claudia, las campañas franco-españolas en Bailo Claudia, iniciadas en 1917, pero recordemos, porque se dijo ayer, que el acuerdo para el comienzo de esa excavación se había firmado justo al inicio de la Primera Guerra Mundial. El acuerdo del Real Decreto que daba el permiso de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades se firmó el 1 de octubre de 1914, momento que coincide con la aparición, además, y esto es muy importante y lo vamos a ver a lo largo de la intervención, con la aparición de las primeras instituciones para la gestión de la arqueología, además de una legislación específica para su regulación. ¿Por qué remontarnos al siglo XIX? Bien, yo entiendo, y creo que ayer quedó bastante claro en algunas intervenciones, que es fundamental conocer el contexto para entender el trabajo y las motivaciones de estas misiones extranjeras, en este caso concreto, pero para cualquier tema histórico en general. Y además, en este caso, para discutir o al menos matizar la calificación de arqueología colonial o poscolonial que en los últimos años se ha aplicado con cierta frecuencia a este tipo de iniciativas. Yo prefiero emplear otro término, como luego veremos. Bien, la arqueología, como toda disciplina, solo puede construirse y avanzar si dispone de apoyo institucional, lo vimos ayer en la mesa redonda de la tarde, y se plantea además como una empresa colectiva. La buena práctica de la arqueología, y esto lo entendieron bien ya los académicos del siglo XIX, que se preocuparon por este asunto, está vinculada al conocimiento, estudio y protección del patrimonio, y para ello, como es obvio, se precisan instituciones específicas que la supervisen y apoyen, y esta legislación que comentaba. En el caso de España, las instituciones que tienen que ver con el patrimonio, con la salvaguarda del patrimonio, su conservación, y con la arqueología en particular, he puesto aquí solamente las que son de ámbito nacional, aparecieron con retraso respecto a otros países europeos, en algunos casos con mucho retraso, en otros, sobre todo en todo lo referente a los estudios prehistóricos, la cercanía o la contemporaneidad es mucho mayor. Si exceptuamos las reales academias, fundadas en el siglo XVIII, la de la historia y la de nobles artes de San Fernando, después llamada de Villas Artes, y las comisiones de monumentos de 1844, por cierto, ambas instituciones seguían muy de cerca al modelo francés, que tuvieron una efectividad irregular y que estuvieron sometidas durante todo su periodo, hasta, en el caso de las comisiones, épocas bastante recientes del siglo XX, sometidas a intereses coyunturales, hubo que esperar a comienzos del siglo XX para encontrar ya instituciones específicas de las que se habló ayer y que volverán a salir a lo largo de este coloquio y, bueno, al final de la intervención volveremos a hablar de alguna de ellas. La Junta para Ampliación de Estudios, fundamentalmente, el Centro de Estudios Históricos y la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que se fundó en conexión con la Ley de Excavaciones y su reglamento. Debo mencionar también, como un antecedente muy importante, la Real Cédula de Carlos IV, de 1803, porque, no sé si lo leen, pero dice, por la cual se aprueba y manda a observar la... Ahora no lo leo yo. La instrucción formada por la Real Academia de la Historia sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos descubiertos o que se descubran en el reino. Bien, otra cosa que quería decir desde el principio para no estar repitiendo a lo largo de la intervención es que muchos de los puntos que voy a tratar, aparte de haber sido vistos ayer o de alguna manera tratados, han sido estudiados por algunos de los aquí presentes y ausentes o que estuvieron ayer. Y, bueno, estoy pensando, por ejemplo, en Margarita Díaz-Andreu, Jorge Mayer, que estuvo ayer, con respecto a la Real Cédula, Trinidad Tortosa, que está ahí al fondo, Marco de la Rasilla, en fin, que hay estudios concretos sobre algunos de estos puntos. Quiero incidir en la importancia de la Junta para Ampliación de Estudios porque uno de sus objetivos relativos a la construcción de la ciencia en España y la protección del patrimonio, también lo veremos al final, y sobre todo por las becas, aquí Margarita lo sabe muy bien porque lo ha estudiado a fondo, las becas en el extranjero que fueron fundamentales para la renovación de la ciencia en España, que era, como digo, uno de los objetivos más importantes de la Junta. Y en el caso de la Ley de Excavaciones Arqueológicas, es un caso muy interesante. Por primera vez, después de mucho tiempo, yo diría que más de medio siglo de lucha para conseguir que hubiera una ley específica que regulara la arqueología, se enunciaban las reglas a que han de someterse las excavaciones arqueológicas y la conservación de las ruinas y antigüedades. Iba acompañada de un reglamento que se publicó el año siguiente, en 1912, y de la creación del órgano que se iba a encargar del control, la supervisión de las excavaciones. Por tanto, el control de la arqueología pasaba de la Real Academia de la Historia, que lo tenía ya desde 1803, incluso antes, pero bueno, vamos a dejarlo en 1803, a esta nueva junta. Se encargaba de tramitar las solicitudes de excavación, decidir el destino de las subvenciones, publicar las memorias e informes obligatorios, entre otras competencias. Pero el reglamento para la aplicación de la ley no acababa de resolver algunos de los grandes problemas que habían preocupado a los académicos, a los historiadores, a los eruditos en general y a los responsables de la gestión de la arqueología hasta ese momento. Y esto lo hemos visto, bueno, concretamente Trinidad Tortosa y yo, en la documentación de la Academia de la Historia, que hemos estudiado bien, los problemas que se plantean una y otra vez, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, a partir de mediados del siglo XIX, cuando comienza toda la serie, las empresas de obras públicas que dan a conocer muchos yacimientos. Problemas como quién podía excavar, quién tenía la competencia para excavar o cuál debía ser el destino de los objetos hallados. Se esperaba que el reglamento, que la ley y el reglamento solucionaran estas cuestiones, pero en realidad no fue así. Y esto es una de las razones por las cuales seguiremos teniendo problemas a principios del siglo XX con las misiones extranjeras en España. Y de ello hablábamos ayer también. El reglamento, en realidad, prorrogaba o seguía permitiendo la situación de descontrol anterior. Una situación de descontrol sobre la arqueología de la que se habían beneficiado los coleccionistas particulares, los museos nacionales y extranjeros. Por ejemplo, según el artículo 15, los directores de las excavaciones podían quedarse con piezas. Y según el artículo 19, a los directores de excavación extranjeros se les permitía llevar a sus países aquellos materiales que estuviesen duplicados. Es el término que se indica. Y es un término muy laxo. Podía interpretarse como así fue, de manera muy libre. Esto explica la aparente salida de España contraviniendo la ley. En realidad no se estaba contraviniendo la ley. Lo hemos dicho muchas veces, muchos, que se habían sacado cosas de España durante el último tercio del XIX, principios del XX, cuando había una ley que lo regulaba. Efectivamente, ha habido muchos decretos a lo largo del XIX, pero esta ley de 1911 tampoco solucionaba los problemas. Y realmente no se solucionarán hasta la ley de la Segunda República y ya la de 1986. Como decíamos, a partir de mediados del XIX proliferan en España las misiones arqueológicas extranjeras. En general, iniciativas personales apoyadas en algunos casos por profesionales españoles muy solventes, como José Ramón Melida, el que se habló ayer también, que fue conservador y después director del Museo Arqueológico Nacional. Pero este interés por España y su patrimonio tenía una larga tradición, que había sido ya observada por los ilustrados, como Antonio Ponce, por ejemplo, entre otros muchos, pero que se va a desarrollar sobre todo en el siglo XIX con la labor de muchos viajeros, especialmente, voy a citar solamente a algunos, especialmente franceses, como el varón Taylor, tenemos aquí su viaje por España, viaje pintoresco, esto también tendría interés en analizarlo, pero bueno, no lo voy a mencionar, el marqués de Custín, el varón de Avilliers, tendremos también algunos ejemplos, que siguen las huellas del pionero en este tipo de viajes extranjeros por España, que es Alejandro de la Borde. Una misión, por cierto, financiada al principio por la corona española y que tenía un componente, como se ha estudiado Alicia Canto, entre otros, de espionaje, en un contexto finales del siglo XVIII y primeros años del XIX, un contexto, como es obvio, prebélico. Estos viajeros describían España y sus monumentos, se preocupaban de conocer las colecciones particulares, artísticas, arqueológicas, también documentales, bibliotecas, archivos. Unos, voy a citar, extranjeros maniáticos y casi locos, decía el conde de Campo Alange en 1836, que recorren el país para luego contarnos nuestra propia historia, nuestras costumbres y para llevarse nuestras obras de arte, algo que denunciaba también Mariano José de Larra en un famoso artículo de 1835 publicado en la revista española Mensajero de las Cortes. El resultado de los escritos de estos viajeros, libros de viajes, de estampas y grabados, un poco más tarde de litografías, también de cartas que se publicaban en revistas, el resultado es la fabricación y la difusión por toda Europa de una determinada imagen de España muy distinta a la de los países que se consideraban civilizados, una imagen obviamente interesada, romántica, se dice así, es el término que se utiliza, en la que se exalta la riqueza artística y monumental del país y en cierto modo se justifica, bueno, en cierto modo no, se justifica lo que hoy denominamos espolio de sus bienes debido al atraso, la ignorancia y el desinterés de los españoles por su propio patrimonio, patrimonio también destruido por las guerras, la guerra de la independencia, las guerras carlistas, pero que sobre todo estaba abandonado por ese desinterés que seguirán señalando los creditos, los arqueólogos extranjeros de finales del XIX, Hibner o Pierre Paris, entre otros. Unas muestras de ese atraso y de ese expolio, que insisto, es un término que habría que matizar, puesto que las leyes permitían en muchos casos la salida de España de piezas, que presentaba una España poco civilizada y como decía el marqués de Custín, uno de estos viajeros, que escribió un tratado muy interesante sobre la España bajo Fernando VII, decía que pasar de Francia a España era cambiar de planeta. En el último tercio, el siglo XIX, aparece además un nuevo campo de estudios que va a competir con las investigaciones prehistóricas que ya estaban en marcha y este es uno de los campos en los que decía al principio que España está prácticamente al mismo nivel científico e incluso de manera contemporánea con otros países de Europa. El campo, que ya lo hemos visto ayer, del mundo ibérico y en general de las culturas protohistóricas, que serán justamente campos en los que se van a centrar los científicos extranjeros que vengan por España. Y hay dos ideas que planean durante toda esta época en los escritos tanto de los profesionales nacionales como extranjeros. En primer lugar, la idea de que España es un campo virgen para la arqueología o en arqueología, un campo virgen para los arqueólogos, como decía, como vimos ayer, Pierre Paris, en 1895, creo que lo comentaba Gregory ayer. Pero es una expresión que aparece antes y yo me pregunto si, por ejemplo, Pierre Paris, para hablar de esto, había leído a Huebner, dado que tuvo esa relación tan estrecha, el libro que luego comentaré de 1888 sobre la arqueología de España. Campo virgen, tierra virgen, son expresiones que aparecen reiteradamente no solamente en la correspondencia, sino también en los tratados científicos con referencia a España y con referencia concretamente a la arqueología. Ya Pedro de Madrazo, en 1836, en un artículo publicado en El Artista, hablaba de España como esta tierra virgen en cuanto al conocimiento de su patrimonio. Una situación favorecida por esa legislación ambigua o a veces muy poco efectiva sobre el patrimonio, pero también por el estancamiento en la capacidad de actuación de las instituciones implicadas, reales academias de la historia, comisiones de monumentos, museos provinciales e incluso el Museo Arqueológico Nacional. Con los antecedentes que ya vimos de Hibner y Bonsor en los años 70-70 y de los hermanos Irett, llegan misiones científicas francesas como las protagonizadas, también lo vimos ayer, por Artur Angel, Pierre París, Eugène Albertini, que excavarán en diversos lugares de Levante y Andalucía, fundamentalmente, en una quizá rivalidad, se ha planteado a veces, pero también se ha discutido con la presencia alemana iniciada por Hibner y representada también con fuerza a finales del XIX y comienzos del XX por Schulten, que se va a interesar primero por la arqueología militar, excavando los campamentos de Numancia, campamentos romanos en 1905 y al mismo tiempo que Saavedra excavaba en el interior del yacimiento y posteriormente buscando Tartesos en el suroeste de Andalucía o intentando encontrar Tartesos. Una rivalidad que se acentuará con esas implicaciones políticas, como decía, en la época justo antes de la Primera Guerra Mundial. Otra idea que sobrevuela en esta época es la preocupación, a finales de siglo, es la preocupación de estos investigadores y también de algunos nacionales, hay que decirlo, por el anuncio de que por fin se iba a promulgar una ley de excavaciones arqueológicas, la de 1911. Una preocupación porque, claro, se suponía que esta ley iba a impedir, o por lo menos iba a controlar las campañas arqueológicas, iba a impedir la salida de España para las colecciones de museos o incluso colecciones particulares de piezas. Como he comentado, no fue así, pero es la preocupación que aparece en la correspondencia, por ejemplo, de Pierre Paris de Bonsor, sobre todo Bonsor, que era un gran conseguidor de piezas para Huntington y para otros coleccionistas. Probablemente, si pudiéramos conocerla, la correspondencia de Antonio Vives también hablaría de estas cuestiones. Se dan prisa. Bonsor le dice, bueno, es una pena que no esté Jorge Mayer, que conoce muy bien la correspondencia de Bonsor, el que le dice a Huntington, de ese prisa usted en venir, porque si no se va a promulgar la ley de un momento a otro y ya no podremos sacar de España piezas para su colección. Es una constante. Y también algo que está presente en esta época es lo que Trini Tortosa y yo denominamos hace ya muchos años, el temor al extranjero. Planteado de manera muy reiterada también en el seno de la Academia de la Historia, sobre todo siguiendo la estela de los ilustrados que ya hablaban de este tema, de la presencia de extranjeros que venían a hacer lo que debíamos hacer los españoles, pero que no va a ser óbice para el establecimiento de buenas relaciones y de cooperación, ya a partir de la época de Hibner, que es el primer ejemplo, el pionero, pero también el ejemplo más evidente de esta cooperación. Hibner, que como se dijo ayer y sabe muy bien, vino a España enviado para recorrer el país en esos viajes epigráficos muy breves, porque realmente viajó muy poco tiempo por España, 1860-1862, por España y Portugal para realizar el corpus de inscripciones, el CIL-2, enviado por Monsen. Quimner pudo trabajar y pudo realizar en un tiempo récord ese corpus que se publicó en 1869, como saben, gracias a la cooperación, a la colaboración con un centenar de amigos y de corresponsales y sobre todo a la generosidad de la Real Academia de la Historia, que le cedió los miles de fichas de su colección litológica, así llamada, que se empezó a formar a partir de un proyecto de 1755, donde había copias de inscripciones que aparecían mencionadas copiadas en tratados históricos o enviadas por informantes durante todo el siglo XVIII. Se benefició también del envío de calcos, etcétera. Bueno, es un tema que ha estudiado muy bien Armin Stilop y Elena Jimeno y no voy a insistir en ello. También se dedicó, como de forma pionera, a los estudios de escultura, del colegio de escultura, el primer gran corpus que se hizo en las antigüedades de Antiquenville-Perquín-Madrid, que además no solamente barca Madrid. Y, bueno, como no me queda casi tiempo, me interesa recalcar el estudio que hizo Hibner, que publicó en 1868, gracias a la recepción del premio Martorell, de la situación de la arqueología en España, titulado La arqueología de España, que es un libro, creo que ayer se comentó, alguien comentó, ah, sí, creo que fue ayer, que convendría reeditar. Muy interesante porque plantea los problemas de la arqueología española o de la historia antigua en general en España en esa época. Son problemas que ya los ilustrados habían denunciado, que se siguieron denunciando durante todo el siglo XIX, incluso durante el XX y que siguen en muchos casos vigentes. Pierre París incidirá en ello, por eso me preguntaba yo si conocía el libro de primera mano sobre las causas del retraso en España en los estudios arqueológicos. El tradicional desinterés, esto siempre es también reiterado, el desconocimiento de las lenguas clásicas, de los textos, de la epigrafía, de la numismática, de la historia antigua, de la literatura especializada extranjera, de las nuevas metodologías de excavación, todo esto son cosas que dice Huebner en 1888 y que seguirán siendo denunciadas, y propone como remedio, aparte de informarse y de estudiar, la exploración por medio de excavaciones científicas, estoy citando, los despoblados, los yacimientos, para descubrir las numerosas riquezas arqueológicas que al presente oculta a Vara, la tierra. Huebner escribía muy bien, solamente en alemán, sino también en castellano. Y vuelve a achacar, como también es reiterado, esta situación a la indiferencia de los españoles. También aquí ayer se habló de la formación de redes. La primera red la establece Huebner con todos esos corresponsales, bueno, no puedo citar aquí, un centenar repartidos por todo el territorio peninsular, pero fundamentalmente su gran amigo Aureliano Fernández Guerra Académico que le puso en contacto con ese mundo, con el círculo andaluz de la academia que dominaba la academia a finales de siglo, bueno, en esa segunda mitad de siglo, como estudiaron también Pasamar y sobre todo Ignacio Peiró. Redes que van a heredar los científicos que vengan después, los arqueólogos, ya se vieron ayer también las relaciones entre cierta dependencia, identifica de Bonsor con respecto a Huebner. Desde el punto de vista francés es Artur Angel, el primero que llega, 1891, interesado sobre todo por la numismática, bueno, se podría hablar aquí mucho, pero excavando también en solitario primero y en este sentido saldrá después unas excavaciones con Huntington, que fue el que las financiaba, una figura también muy importante por la financiación de muchas empresas y por la compra de muchas piezas en España y fuera de España para su colección y sobre todo, como no, Pierre París, pero bueno, no me voy a detener en él simplemente porque va a ser estudiado con mayor profundidad, pero que es el gran artífice sin duda de la consolidación de estas primeras iniciativas y que va a coincidir con Huebner en muchas de esas apreciaciones sobre el análisis de la situación de la arqueología española y sobre la manera de actuar en el país. Como ya vimos, tiene la idea incluso de crear una misión permanente en España que acabará convirtiéndose en la casa de Velázquez y con sus propios informantes, también lo vimos ayer en la intervención de Gregory Raymond, sobre todo gracias a la conexión con José Ramón Mélida y con Pedro Ibarra. Para mí, Pierre París fue además de grande como arqueólogo y con todas sus ideas innovadoras sobre la protohistoria peninsular, creo que vino a ocupar ese vacío dejado por Kivner, sobre todo en arqueología porque realmente no excavó. Tuvo esa visión quizá un poco oportunista, yo misma lo he dicho, pero bueno, no es malo tampoco de ocupar, heredar estas redes y explotarlas. A modo de, bueno, esta es una imagen que habíamos comentado ayer, de la aparición de la dama en la prensa francesa contemporánea, justamente, bueno, en 1898, una desconocida, y las piezas que se llevaron a Nueva York, a la colección de la Hispanic Society procedentes de las excavaciones de Ángel en 1898 en Itálica. Un inciso imita el sistema de Bonsor que también participó en estas excavaciones en Carmona de hacer visitable el yacimiento. En este sentido, Bonsor fue un pionero de la rentabilidad social de la arqueología con Carmona. Después aquí en Itálica se cobraba una peseta por entrar y después serían otros yacimientos, Mérida, sería el siguiente. Y ya concluyo con unas unas simples notas sobre las excavaciones de Bailo Claudia conjuntas como el primer paso efectivo para la consolidación institucional de esta cooperación científica que aún perdura gracias a la iniciativa de Pierre Paris de la Fundación de la Casa de Velázquez que hoy nos acoge y que próximamente podrá celebrar su centenario, esperemos. Pero, como he intentado ver con estos rápidos esbozos, la cooperación internacional había empezado antes, si bien con un carácter no oficial, con unas consecuencias muy importantes para la arqueología española, puesto que se trajeron a España estos investigadores extranjeros una nueva visión de la metodología arqueológica y de su implantación en disciplinas estudiadas en la Escuela Superior de Diplomática, por ejemplo, que después pasarían a la universidad, como se ha reconocido con claridad para el caso de los estudios prehistóricos, por ejemplo, lo vimos ayer en la intervención de Marco de la Resilla y también para los del mundo ibérico. Dichas actividades vinieron a coincidir además con un ambiente intelectual en plena esfervescencia. La crisis del 98 dio paso a una reflexión sobre el pasado y el futuro de España y a un denodado esfuerzo como quería Joaquín Costa para dejar atrás el pasado. Recordemos esa famosa frase cerremos con siete llaves el sepulcro del CID. Se plantea la renovación de la ciencia en España como único medio de alcanzar el progreso y para ello se propuso y se aceptó por parte del gobierno la creación de esas nuevas instituciones que comentábamos sobre todo la Junta para Ampliación de Estudios y sus becas en el extranjero y también internacionalizar la ciencia en general presentarla en los foros extranjeros. Trinito Tosa habló ayer de la Mostra Arqueológica de Roma de 1911 pero yo también quiero cosas que se verán seguro de las excavaciones en Osuna de las aportaciones de Pedro Ibarra a Pierre París quiero mencionar también una empresa internacional que fue la celebración del 50 aniversario de la fundación de la escuela francesa en Atenas que se celebró un poco más tarde por problemas bueno se celebró en 1898 y a la que acudieron investigadores de muchos países entre ellos una delegación española bueno delegación iba José Ramón Mélida enviado seguramente por Rada que era el director entonces del Museo Arqueológico Nacional pero también se vio ayer también que Rada no era muy activo acompañado de otros españoles que iban de manera particular de ellos Antonio Vives una empresa muy interesante una iniciativa muy interesante porque Mélida que tenía relación Mélida que era muy formación francesa tenía mucha relación con investigadores franceses aparte de Pierre París relación con el que entonces era director de la escuela francesa de Atenas Teofilo Moll quien le invitó directamente a a estancias en la escuela francesa la escuela francesa pensaba crear una sección extranjera y cedía fue una invitación personal que le hizo Moll consta en las actas cedía una plaza para un español a mí me parece que es un momento muy importante pero que fue desaprovechado como suele pasar en España y sobre todo en nuestras escuelas en el extranjero ya sabemos la vida irregular de la de Roma pero la de Atenas ni siquiera llegó a nacer aunque tenemos el edificio pero siempre se han ido cortando esa primera iniciativa que tuvo lugar a finales del siglo XIX bien al mismo tiempo se defiende por parte de al mismo tiempo de esta internacionalización y ya termino se defiende una ciencia nacional la construcción de una ciencia nacional que pueda realizarse que podría realizarse gracias a las becas de la JAE en el extranjero por científicos que luego iban a aplicar lo aprendido en España en todos los campos no solamente en arqueología claro pero como vimos ayer también se denunciaba esa colonización de la ciencia en España como decía Eduardo Hernández Pacheco la península quedó convertida en campo de operaciones del Instituto de París refiriéndose al IPH realizándose por penetración pacífica la conquista de la España prehistórica para la ciencia francesa una opinión que coincidía un poco con la de la visión de Huebner y la de otros investigadores pero aunque es cierto que había esa idea de España como tierra virgen también es verdad que España fue un lugar en el que sirvió en algún caso de refugio caso de Obermeyer como vimos ayer pero también con muchas posibilidades para desarrollar con éxito una carrera científica que se habría visto limitada o ralentizada caso de Pierre Paris en otros países por no hablar de un espacio donde dirimir debilidades políticas bien acabo con algo que había dicho al comienzo y es que en mi opinión esa expresión de colonialismo científico o arqueología poscolonial como también se ha dicho no es correcta dados los muchos ejemplos de cooperación y generoso intercambio científico deberíamos hablar mejor como se ha hecho para el caso de la historia de la historiografía o de la literatura de hispanismo arqueológico muchas gracias perdón porque me ha pasado un poco seguramente gracias 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 Gracias.